El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, se encuentran realizando los trabajos de reparación en la planta de bombeo Chapala-Guadalajara debido a los incidentes en transformadores de carga. Los últimos tres días tronaron algunos transformadores de carga en la planta de bombeo Chapala-Guadalajara que el CIAPA y la CFE se encuentran atendiendo para normalizar el suministro de agua. Aún no se ha logrado la estabilización del sistema, sin embargo, se estima que las condiciones se regulen en las próximas horas de este lunes 13 de mayo.